Mi vida da vueltas en un torbellino de pasiones Luchas desencontradas y obras ansiadas Me miro al espejo que ensurga mis secretos Temores, pasiones y mis ansiedades Al llegar la noche regreso a mi soledad Aunque llena de muchas luces que alumbran mis anhelos Muero por tener la felicidad Y solo regreso a mi soñar No quiero soñar Yo quiero vivirlo No quiero viajar En nubes patajales No quiero seguir Imaginándome pasiones Me miro al espejo que refleja mis secretos Mi vida en cada amanecer Donde solo brilla Donde solo brilla Mi vida en cada amanecer Mi vida en cada amanecer Mi vida en cada amanecer No quiero soñar No quiero soñar En nubes patajales No quiero soñar En nubes patajales No quiero soñar No quiero soñar Mi seguridad Y solo brilla Mi realidad על Mi padre Mi padre vacío realidad Que no tiene que ser la mía No,no,no,no No quiero,no ¡ Kü Быernas perjudic Moná 어떤 men No quiero soñar Le tanto sentí Ayúdame a estar aquí No quiero ser un fantasma Solo quiero demostrar al mundo Mi realidad Mi vida da vueltas En un sorbellino de pasiones Muchas veces encontradas Y otras ansiadas Me miro al espejo Quien surga mis secretos demonios